Es la esperanza, lo que usted plantea es la esperanza de un panorama que cambie con la salida de Evo Morales de la ecuación política. Ahora, también en forma metafórica, ¿tiene Evo Morales una última bala en la recámara del revólver? Yo creo que está agotado. Lamentablemente Morales que fue un deán presidente sin ninguna duda, y eso tuvo muchas medidas importantes, yo llamo a esta casta que lo rodea, este círculo de 14 años que lo han rodeado, lastimadamente lo han envenenado, en el afán de ser los seguidores de él le han convertido clase en un semidiós, y Morales se lo ha creído. Lamentablemente Morales no entiende ahora su vida sin el poder, y obviamente la casta que lo rodea tampoco entiende su vida sin el poder, entonces están absolutamente desesperados. Veo las declaraciones de Quintana, de Romero, son absolutamente de un enojo que no parece ser que es por Bolivia. Se nota que individualizan la política en ellos, porque cuando uno propone algo al Estado, propone algo a Bolivia, por supuesto que hasta la cara es de propuesta, pues no, pero se los ve muy enojados, y esto está mostrando esa caída inminente de un líder, como es Morales, que ahora parece estar ya en el último eslabón, entiendo que el castigo moral que tiene la gente, la percepción de la gente respecto a Morales, obviamente que dista mucho de los años del 2005, y por supuesto ha dejado de ser ese líder, convirtiéndose ya en un cacique o una persona que quiere imponer a la fuerza sus capriches indígenas. Y que controla una región muy importante, que es la de Guadalajara.